En medio de estrictas medidas de seguridad, se llevó a cabo el traslado del primer grupo de personas privadas de libertad que hasta la madrugada de este viernes 21 de febrero de 2014 cumplían su sentencia en el ex penal García Moreno, en Quito. 351 internos llegaron a las 7.15 al Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte, en Cotopaxi, en 12 buses custodiados por personal de élite de la Policía Nacional. Al ingreso, los privados de libertad entregaron sus pertenencias y fueron examinados por personal médico del Ministerio de Salud para determinar eventuales tratamientos y acceso a medicación. Luego de cumplir con el procedimiento de llegada, los privados de libertad ingresaron a las celdas del pabellón de mínima seguridad, cada una con capacidad para cinco personas, dotadas con colchones, almohadas, sábanas, cobijas y el kit de aseo. Con esta acción continúa la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria que lleva a cabo el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, empeñado en organizar y ordenar el estilo de vida de quienes cumplen su internamiento en los centros, y así lograr una verdadera rehabilitación social. Gracias. 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 Gracias.